¡Ay, qué dije! ¡Qué dije! Este estaba a las 9 en el especial del humor en exclusiva, Reynaldo Santo. ¡Ey! Este sábado voy a contar toda la verdad. Toda, toda, toda. No, yo contaré toda la verdad. El especial del humor. ¡Tampoco, tampoco, no se lo pierda! En Frecuencia de la Día, viente grande. Gracias a Pilsen Callao. Auténtica cerveza, auténtica amistad. Conquista a la persona que quieres. Envía ya a DQ al 2646 y dedícale las mejores frases de amor. Porque el amor es de dos. Recuerda, DQ al 2646. ¡Es tiempo de copa! ¡Es tiempo del fútbol! Y por eso el sol vuelve con una increíble promoción. ¡La Guadalajara! ¡Por cada tres pobres de Andor! ¡Más tres goles! ¡Llévate una pelota de fútbol! ¡O también una práctica mochila para que jueguen donde quieran! ¡Prepárate y vive al máximo la pasión del fútbol! ¡Gracias a Andor! ¡Mira, Moet! ¡Mira, Moet! ¡Cambia la cabeza! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia la ropa! ¡Cambia, cambia! Son las nuevas fashionistas Barbie Girl. Barbie fashionistas mil estilos. Se venden por separado. ¡La marca no chavo! ¡La reconocen! Envía chusma al 4111. Y recibe gratis este super tema en tu celu. 4111. Barbie, princesa, peinados mágicos. ¡Hermoso cabello! Fácil de cortar. ¡A buen rojo! Fácil de peinar y de extender. ¿Es tan largo? Corta, peina y haz lo que sea otra vez. Vestidos brillantes, corona, princesas. Corta y peina, Barbie. Barbie, princesa, peinados mágicos. Con extensiones que puedes usar. Descarga gratis a tu celu este super dono del chavo. Envía eso eso al 4111. Recuerda, eso eso al 4111. ¡Vamos! ¡Vamos allá la vibración! Con chocolate. Con sabor enriquecido. Con vitaminas y minerales que te ayudan a crecer. ¡Vamos! Envía barriga al 4111. Y recibe gratis este famosísimo sonido en tu celu. Recuerda, barriga al 4111. Tus bolsas de 160 gramos bajaron de precio pero no de gramos. Y esto hace 160 gramos a solo un sol 30. Y haría el de 160 gramos a solo un sol 50. ¿Qué tan avil eres con tu propia granja? Envía vaca al 3777. No querrás parar de jugar. Recuerda, vaca al 3777. Max y Cytro se enfrentan a Toxon. Quien derriba a Max y golpea a Cytro con su garra extendible. Cytro descarga su cañón de agua con máxima fuerza. Max dispara su Mega Blaster para llevarse a Toxon. En Toxon. Visita maxteal.com y encuentra nuevos juegos, juguetes y figuras. Descarga gratis a tu celu este super tono del chavo. Envía Eso Eso al 4111. Recuerda, Eso Eso al 4111. Con los play sets de Tomás y sus amigos, puedes llevar la diversión a donde quieras. Tomás, visitas, salte y cranky en el muelle. Tienen mucho trabajo. Hay que cargar y descargar. Después va a la granja para visitar al cartero Berti. Soy Berti. Y para terminar el día, toma un descanso en la estación Tismo. Después de todo, una locomotora tan trabajadora se merece un descanso. Soy una locomotora muy útil. Los play sets de Tomás y sus amigos incluyen una locomotora. Nuevos de Fieger Price. Envía Barriga al 4111. Y recibe gratis este famosísimo sonido en tu celu. Recuerda, Barriga al 4111. Elvira y la Vuelta al Mundo. Elvira y la Vuelta al 4111.